Vamos a introducirnos ahora en lo que hemos mantenido y mantendremos racionalmente que es un tema central para Mar del Plata, que es la cuestión al respecto de la prospección y exploración petrolera en aguas del Atlántico Sur frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata, pero no como decía Greenpeace si te vas a levantar a la mañana, dices allá en 180 y lur y vas a verlo todo. No, no es cierto eso. Para hablar de esto está Marcelo Huiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué insólito tener que estar en el medio de este barullo mediático, político, jurídico discutiendo algo que le puede dar un spread diferente a la economía de Mar del Plata, no? Sí, realmente es algo que a lo mejor se tendría que haber comunicado mejor, pero la realidad es que es una oportunidad única que tiene la provincia de Buenos Aires y Mar del Plata de tener una industria que no existía antes para este lugar, ¿no? La exploración y producción de petróleo y gas no existe para la provincia de Buenos Aires offshore y ahora tenemos la suerte de tener todas estas áreas con prospectos y posibilidades que están acá en el Mar Argentino Norte y bueno, estamos todos a la espera de que continúen los trabajos, ¿no? Claro, con respecto de esto, ¿no? Y el rol de Mar del Plata en la cuestión, entendiendo que una de las áreas está a 480 kilómetros de la costa y la otra creo que está a 320, algo por el estilo, lo cual implica que el esfuerzo de logística va a ser central en la cuestión de que esto pueda funcionar es como corresponde, diferente de lo que pasa en el sur, donde, digamos, donde opera total, es muy próximo, creo que son 30 kilómetros de la costa aproximadamente. ¿Cómo ve usted como integrante de la industria esta cuestión? Porque me pregunto si tenemos las capacidades y los elementos necesarios para estar a la altura de ese desafío. Bueno, primero, el rango de distancias que tenemos, vos pensá que nosotros tenemos áreas que van desde la avenida de San Borumbón hasta Carmen de Patagonia, así que tenemos más de mil kilómetros de áreas que van por toda la provincia, las tres áreas que están tratando de explorar ahora Equinor, que es el socio operativo del área donde está IPF en la Can 100, y aparte del 108 y 114, están, como vos decís, entre 300 y 400 y pico de kilómetros de Mar del Plata, y para estas tres áreas, definitivamente, Mar del Plata es el único lugar donde vos podés tener una respuesta logística apropiada, porque si vos venís de otras ciudades, tarda dos o tres días más en llevar un barco, y los helicópteros no llegarían nunca, porque vos pensá que ahora el único helicóptero que puede llegar a los 300 kilómetros sin volver, con autonomía de vuelo, es el de la preceptura de acá de Mar del Plata, así que hay que poner una nueva base de helicópteros, y de otras ciudades directamente no les da el rango, así que Mar del Plata tiene que estar. Ahora, con la pregunta que vos hacés si estamos preparados, mira, yo te diría que esta industria es una industria que tiene más de 100 años, la industria de lo que es el offshore profundo, ultra profundo, que es lo que estamos hablando acá, tiene por lo menos 30 años, y casi 40, y definitivamente hay compañías que están preparadas para hacerlo, y lo van a hacer. El tema que nosotros tenemos es que es una oportunidad para que el trabajo de empresas locales puedan participar en este proyecto. Entonces, para eso se requieren muchas cosas, se requiere capacitación sobre todo de toda la gente, de las compañías, certificaciones, y después la construcción de equipamiento acá para poder mandar al offshore, ¿no? Claro. Ahora, digo, ustedes tienen un expertise en este tema, son, digamos, una compañía, tu compañía es una compañía con un fuerte expertise en el tema, en estos años me imagino con el tema del Shell, en Vaca Muerta habrán desarrollado mucho más, ¿de qué se está hablando acá, por ejemplo? ¿De tener que producir brocas especiales? ¿Cuál es el aporte que hoy la industria instalada ya tiene? ¿O qué habría que incorporar a esa industria para que pueda estar realmente como referente de aporte en el trabajo concreto? Bueno, mira, está bien lo que decís vos, nuestra compañía y muchas de las compañías del Cluster ya han estado trabajando en Vaca Muerta hace muchos años, hemos logrado poder trabajar bien en Neuquén, haciendo grupos de compañías que nos juntamos para poder un mejor servicio, ese era el objetivo del Cluster. Ahora, lo que estamos viendo es que para poder trabajar opcional se requiere una capacitación y una preparación adicional, y es lo que estamos haciendo ahora, y el tipo de trabajo que se requiere, hay varios estamentos, o sea, hoy están hablando de la sísmica, bueno, la sísmica realmente es un barco con unos hidrófonos, o sea, realmente la cantidad de equipamiento que utiliza es mínimo, porque está el barco de sísmica y el barco de seguridad que lo rodea, después vienen a Mar de Plata, hace cinco años que están viniendo, y se le pueden arreglar algunas cosas, siempre tienen carga de combustible, cambio de personal, y todo ese tipo de cosas se acercan a Mar de Plata. Ya hace cinco años que se está haciendo eso. Pero lo que está pasando es que YPF anunció la semana pasada que Equinor ya contrató el barco que va a venir a perforar el primer pozo, que se llama el Pozo Argerich, que va a estar en la Cancién, ese pozo está a 300, creo, 5 kilómetros de acá, y es uno de los pozos que se van a perforar en esta área grandísima que tiene YPF, que es el Cancién. Entonces, estas áreas son tan vastas que primero van a explorar el primer proyecto que están viendo, que es el Argerich, después tienen varios proyectos más que van a perforar dentro de la misma área. O sea que realmente la riqueza que puede llegar a ser encontrada acá es muy vasta. Para que te des una idea, en este primer pozo, que se va a hacer antes del año que viene, o sea, antes de los próximos 12 meses, porque están diciendo que en cuanto termine el barco de perforar el pozo que está perforando en Brasil, se viene para acá, esto podría ser enero, febrero, marzo del año que viene, y ese prospecto, si fuera encontrado, están diciendo que puede producir tanto petróleo como está produciendo YPF hoy. YPF hoy, con todo lo que produce, incluyendo Vaca Muerta y el convencional, está en 220.000 barriles por día. Así que te imaginas que la riqueza que puede ser de duplicar lo que es una compañía, la compañía insigna de la Argentina, se puede duplicar con lo que se encuentre en esta área que están perforando ahora. YPF tiene varias áreas más dentro de la Can 100, y después hay otras 10 áreas que están ahí. O sea que realmente la posibilidad de encontrar y de que esto sea una riqueza fenomenal, está. Estamos en la etapa exploratoria, generalmente estos pozos exploratorios en áreas en donde no se ha encontrado nada antes, tienen una chance de encontrar del 5 al 7%. Es una idea del riesgo que hay. En este momento, porque YPF ya viene estudiando este área hace años, el riesgo que ellos le asignan a este pozo es del 20%. O sea que hay un 80% que no encuentren nada. Pero para un pozo exploratorio en un reservorio que nunca se encontró, en un área que nunca se encontró, 20% realmente es alto. Alta la posibilidad de encontrar cosas, ¿no? Pero sigue siendo un riesgo grande estos pozos. Viste, cuestan 100, 150, 200 millones de dólares. Vos pensás que el barquito este cuesta ya el barco solo como 300 mil dólares por día y tener todo el insumo que tiene que hacer y lo demás. Claro, sí. En cuanto a la... Disculpame. No, no, digo que sí, que claro está. Quería introducir un tema ahí. Yo publiqué un artículo, lo publiqué en Mendoza Online, estoy escribiendo además de lo que hago acá para Mendoza Online, que le puse el título El Pozo del PGR. Y porque este es un tema que me lo trajo a colación Carlos Piliauzidis, que parece que era el único que se acordaba de esto. En 1997, Yel y Ajip habían hecho una exploración bastante más cerca, en realidad, dentro de la plataforma continental. Después nunca más se supo de eso. Y en aquel momento, bueno, no había nadie haciendo campañas ficcionales de daños a la costa marplatense. Entonces pasó muy desapercibido. Mirá, en realidad, acá en el país se han perforado 177 pozos hasta ahora, de los cuales 16 pozos se perforaron en la zona del Mar Argentino Norte. O sea, en la salida del Río de la Plata, buscando cuencas que se esperaba que se encontraran como se encontraron en Brasil. Y lamentablemente, esto, el pejerrey que vos decís fue el último pozo que se exploró. Las exploraciones fueron del 65 hasta el 97. Y, bueno, lo que vos hablabas de la parte ambiental, la parte ambiental es algo que siempre se ha tenido en cuenta, pero nunca con la calidad ni con el cuidado ni con la tecnología que existe hoy. O sea, que, viste, decir que se perforaron 187 pozos, nunca hubo un problema, te refuerza el hecho de que ahora somos mucho más cuidadosos en todos los aspectos del estudio, después de la perforación y después de la producción, ¿no? así que, en ese sentido, yo me siento muy tranquilo de que las cosas se van a hacer bien. Equinor es una compañía internacional, vos pensás, ha perforado 7000 pozos, nunca ha tenido un problema, o sea, estamos con las mejores compañías del mundo, está Equinor, está Yer, está ITF. Sí, bueno, en particular, digo, lo de Equinor es interesante en este sentido, en primer lugar, porque se tiene que atener a la legislación noruega, que, como la de todos los países nórdicos, es una legislación ambiental súper estricta, y que además es la razón de ser, digamos, de lo que es la buena aventura económica hoy de Noruega, que a partir de descubrir el petróleo constituyó su fondo soberano y pasó de ser la más pobre de las naciones nórdicas a ser una nación que florece por encima de Suecia y de Dinamarca en este momento. Sí, es bien administrada, digamos. Sí, claro, sí, 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 obviamente. Sí, no, es cierto, hicieron un fondo, Canadá hizo algo similar con lo que era la producción de bitumen, o sea, era como sacarle moler moler piedras para hacer petróleo una cosa inesperada y sin embargo yo logré algo similar. Sí, la verdad que hicieron las cosas muy bien acá, además del expertise que tiene Equinor, la reglamentación argentina también es muy sólida y para que te des una idea, por ejemplo, en lo que es la prospección sísmica, el área de resguardo para la fauna siempre ha sido de 500 metros y acá se ha duplicado eso a mil metros, o sea que estoy hablando de la sísmica, cuando el aire comprimido se dispara, los cetáceos están bien resguardados porque tienen un kilómetro de distancia entre la avistación de ellos y como se llama el disparo. Así que sí, nosotros estamos por eso te digo que estamos tranquilos. Hay otra cosa, José Luis, que no sé si sabe porque en realidad recién ahora lo estamos comunicando y se va a hacer oficialmente en las próximas dos semanas. En Mar de Plata estamos fundando lo que se llama Energías del Mar y es un centro de transición energética, o sea que vamos a estar estudiando no solamente toda la parte que tiene que ver con el offshore y los demás y otros sistemas de generación de energía en el mar pero también vamos a formar un centro de observación para poder ayudar a la provincia y a la nación a determinar que las cosas que se dijeron que se van a hacer realmente se hagan. El Cluster de Energía realmente es una fundación sin tiene lucro cuyo objeto es capacitar a la gente y tratar de lograr que cuando se haga el offshore se haga como se tiene que hacer cumpliendo con todos los requerimientos que el Estado le requiere a las compañías para pagar la redundancia. Habrá que estar mirando absolutamente todo con mucha atención. Marcelo, muchísimas gracias por el tiempo y por ilustrarnos sobre estos temas. Muy amable. Vamos a poder, Luis, cuando quieras. Bueno, dale, Marcelo. Luis Cardo es titular de una empresa que es QM que es una empresa que produce elementos para la explotación y la prospección petrolera.